Hola, hola familia, una vez más Aleida Tamaya desde aquí, desde Ocala, Florida. Y hoy te traemos un tour exclusivo de una propiedad increíble en Lake Weir. Se trata de una hermosa casa de playa de un acre punto 8 ubicada entre dos comunidades cerradas y muy deseadas, eso sí, sin asociación. Al entrar a la casa verán una sala súper iluminada con una acogedora chimenea, perfecta para la familia. La cocina está equipada con elegantes encimeras de granito y además de electrodomésticos de acero inoxidable de primera línea. El dormitorio principal ofrece vista al lago y un baño principal inmenso. Además, hay dos dormitorios adicionales y un segundo baño ideal para la familia y para los invitados. Como pueden ver, es una perfecta propiedad para usted. En el exterior podrán disfrutar de un muelle privado con elevado de botes cubierto y una playa privada de arena blanca. También hay un deck para estacionar sus botes y su chesquí. Todo esto puede ser suyo por 995 mil dólares con la opción de financiamiento directamente con el propietario sin necesidad de usar un banco. Para más información o programar una visita, por favor siéntase cómodo y puede contactarme al 352-573-9189, 352-573-9189, Aleyda Tamayo, desde aquí, desde Ocala, Florida. No olvides darle like, suscríbete a mi canal y sígueme para nuestros próximos videos. ¡Feliz día! ¡Bye!